Nosotros seguimos hablando del mes de junio porque realmente destaca las acciones que se realizan promoviendo la salud. Precisamente por ello es que del 14 al 30 de junio se llevará a cabo una campaña de detección para enfermos del corazón. Una linda campaña para todas las personas que lo necesiten, quienes necesiten ser operados podrán recibir el servicio gratuita, esto justamente previa valoración médica. El Hospital del Norte de la Urbe Alteña, en coordinación con la Red Los Andes y Cardiocentrum, lleva adelante la campaña de detección de enfermedades del corazón congénitas pediátricas. Los interesados deben acudir a los centros de primer nivel de los distritos 5 y 6 del 14 al 30 de junio. En el sitio 5 tenemos Santa Rosa, Germán Buch, Guayna Potosí, Vía Ingenio, Puerto de Mejillones, Vía Esperanza. En el sitio 6 tenemos al centro de referencia ambulatoria, Alto Lima 2, 3 y 4, Chacaltaya y obviamente al propio Hospital Los Andes. El 4 y 5 de julio los pacientes preseleccionados serán valorados finalmente en el Hospital del Norte y de ser necesario serán intervenidos quirúrgicamente. Dependiendo de un estudio social, la operación incluso podría ser gratuita. Podemos ver obviamente previo trabajo social de cada paciente, poder ver la forma de poder gestionar algún tipo de gratuidad, principalmente a través de la gestión de pacientes y de trabajo social que tiene nuestra institución. El objetivo de esta campaña es llegar a al menos 100 personas menores de 18 años. Por ello, el subdirector del Hospital del Norte explicó sobre algunos síntomas de los niños y adolescentes que pueden tener alguna cardiopatía. No muchos niños generalmente son activos los niños, pero estos niños no pueden ser activos o psicólogos se pueden poner de color azul, se pueden cansar muy rápido, si lloran se pueden poner morados. En esas circunstancias siempre hay que sospechar que estos niños pueden ser potencialmente cardiópatas. Entonces justamente la campaña es eso, para hacer una detección precoz. Y ahí estábamos viendo toda la información necesaria para esta campaña que estará vigente en la Ciudad del Alto del 14 al 30 de junio. Marcel, son datos importantes que ocurren en la Ciudad del Alto. Vamos a agradecer también a nuestro compañero de trabajo, Max Tancara, por la labor que realiza. Va a buscar este tipo de contenidos, estas noticias y demás. Max, muchísimas gracias. Esto siempre en favor de toda nuestra sociedad. Continuamos, Josie. Continuamos, tenemos más en la primera.